La chica, la chica mexicana Todo el mundo a la pareja, vamos a esta noche Se prepara México Y este es tu grupo maravilla de Rami Revilla Y con sentimiento La chica mexicana Grupo maravilla La chica mexicana Y desde Puebla hasta Tijuana Esa es la chica, 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 chica mexicana Y voy! Cuida! En mi primera vez supe que eras tu Ya me había esperado mi corazón, pero quiero que me vengas, amor Quiero sentir esta noche y el solero que viene Que me sube y el dolor de su piel, que te quiero tu familia, amor Ven, ven, como tú te juzgues, ven, ven, que me quise bueno Ven, que desespero y no tengo tu amor Baila, baila, cubre colombiana, baila, baila, pica mexicana Baila, baila, tú eres de la reina, que es mi corazón Baila, baila, cubre colombiana, baila, baila, pica mexicana Baila, baila, tú eres de la reina, que es mi corazón Ay, ay, y eso por aquí comenzaron esta noche Y arriba la mujer Y el chicleo de los caballeros cordiales de esta noche Baila, baja ver la cruz Raúl que dice el sopilomar Y dice Cuando te vi, porque me eras tú, que me eras tú Y que había esperado mi corazón Por ahí quiero que me ve tu amor Que te quiero sentir Esta boca y estos labios de ti Que te juro y el dolor de su piel Yo te quiero tu familia, amor Ven, ven, todo lo que te quiero Ven, ven, pica mexicano Ven, ven, pica mexicano Ven, ven, pica mexicano Yo te quiero tu amor Baila, 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 una coroescana Baila, baila, venga mexicana Baila, baila, venga mexicana Baila, baila, yo eres de la reina, que es mi corazón Baila, baila, una coroescana Baila, baila, c unha mexicana Baila, baila, suerte es la reina de mi corazón Y desde Cancún hasta Tijuana, chicas mexicanas Eso es todo, sigue el ritmo y sigue el sabor Ya lo pueden llegar en YouTube Cumbia poblado para todos los hoteles Y te vas, sweet Ok, estamos de nuevo, llegamos por los aplausos, de verdad